De esta manera, cientos de mujeres celebraron en Colombia la despenalización del aborto. Han pasado solo unas semanas desde que el país se unió a la llamada Ola Verde, que desde hace unos años avanza por Latinoamérica otorgándole el derecho fundamental al aborto a las mujeres. Histórica fue la palabra más repetida el 21 de febrero pasado. Ese día la Corte Constitucional decidió votar a favor de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación. Histórica porque ponía a Colombia la vanguardia de América Latina y el Caribe. Esto en palabras de la médica Ana Cristina González, pionera de Causa Justa, el movimiento que impulsó la despenalización en el país. Marca dos diferencias muy importantes. Una, el reconocimiento de la autonomía plena de las mujeres durante ese periodo de la gestación, que es un periodo, digamos, importante del embarazo. Y lo otro es que durante ese periodo no hay delito, entonces también tenemos que trabajar con esas ideas para transformar los imaginarios. Histórica, además, en un país en el que el tercer trimestre del año pasado se dispararon un 19% los partos en niñas menores de 14 años, y donde entre el pasado julio y septiembre más de 1.300 niñas de entre 10 y 14 años fueron madres sin llegar a ser adolescentes. La Ola Verde tuvo su gran inspiración en Argentina. Tras años de multitudinarias marchas, los movimientos feministas lograron en diciembre de 2020 la legalización del aborto voluntario hasta la semana 14 de gestación. En el 2005, cuando se lanzó la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, se convirtió al pañuelo verde en un símbolo de esta lucha. Así lo cuenta la socióloga María Alicia Gutiérrez. Queda la consigna final, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no abortar. En ese sentido, el pañuelo verde es fuertemente un significante de la lucha por el aborto. Desde entonces, la clave fue la unión y la resistencia. Incluso en 2018, cuando la legalización del aborto fue debatido por primera vez en el Congreso y el Senado lo rechazó. En México celebran la crecida del maremoto verde. El año pasado, el aporte mexicano a la Ola Verde fue la aprobación de la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación en los estados de Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima. Esto se produjo con una decisión histórica de la Suprema Corte que declaró inconstitucional el Código Penal de Coahuila, que establecía una pena de prisión a la mujer que voluntariamente o con consentimiento practicara su aborto. Para la activista Isabel Fulda, que seis de los 32 estados del país ya hayan despenalizado la interrupción del embarazo, sitúa este tema en un momento histórico. Ahorita sí creo que estamos viendo cambios importantísimos en el reconocimiento del acceso al aborto como una parte fundamental de la libertad de las mujeres y del derecho a la salud y a la elección de la propia vida. Pero mientras la marea avanza en el sur, la resaca azota a Estados Unidos. El aborto es técnicamente legal en el país hasta cerca de las 24 semanas de gestación. Sin embargo, en la última década se han aprobado cientos de medidas en varios estados conservadores con el objetivo expreso de anular esa garantía. En Texas, por ejemplo, rige desde septiembre un veto casi total al aborto, sin excepciones para casos de violación o incesto, inspirando a otros estados como Florida a impulsar legislaciones similares. Todo apunta que la mayoría conservadora en la Corte Suprema restringirá el derecho a abortar en el país en junio o julio, cuando decidirá sobre un caso que contradice abiertamente su sentencia Roe v. Wade. Estados Unidos se uniría así a Honduras, Nicaragua, República Dominicana y El Salvador en la lista de países donde está prohibido abortar, evidenciando que los derechos de las mujeres están siempre en jaque a pesar de las conquistas.